Oigan, por cierto, ya se viene, se viene, se viene, el Deathsafio Warzone 2, el Deathsafio Ashika, van a ser dos horitas de Kill Race, con gente pro, 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 luego van a ser creadores de contenido con menos de 1.5kd, dándosela con todo, hermano, 150 creadores de contenido en línea, peleando, por 10.000 dólares en premio, más que nada eso, más que nada eso, hermano. ¿Saben qué quería ver ahorita, pero me aburrió en berguiza? Quería ver los Oscars, porque quería ver si ganaba el de la película de la ballena, güey, pero me aburrió en dos segundos, literal, dos segundos me tomó verlo, güey, están de la verga los premios, güey, son los premios más aburridos de todos, nomás quería ver los premios, tal cual, y pusieron a cantar a Rihanna, pusieron un show de comedia, todo menos los putos premios, güey, quiero ver los premios, hermano, ¿entiende? El chile se me dio un poquito de huevo a verlo, me viene mejor a ser directo. Cambiaron la pulsera que me regaló mi hija, qué bonita, ¿no? Me hizo buen gesto. Me acordé, me acordé que, la puse en Instagram, por si quieren verla, es una pulserita nomás, ya. Me acordé que cuando cumplió, creo que ocho años, hace como dos años o tres años, tal vez, le regalé una pulsera, porque había ido yo a Disney, y allá en Disney había, había un Pandora, es una joyería, básicamente, que tenía de que cositas ahí, pues, de Disney, ¿no? Como que temáticas, así, cosas que no encontrarías, pues, en ningún otro lado más que ahí. Entonces dije, pues, bueno, viene su cumpleaños, le voy a regalar una, una pulserita, güey, y pues salió carilla, o sea, la verdad, salió como unos 300 dolaritos, pero pues era joyería, ¿sabes? Aparte, pues dije, pues, es su cumple, ¿sabes? Y me imaginé que le va a gustar. Pues sí, se la traje, le gustó, todo chido. Bueno, el punto es que... ¡Ay, güey, güey, no sabía que este vato era malo! Que le regaló la pulsera, güey, se la doy y todo, y vamos a comer menudo, güey, al lugar que siempre vamos a comer menudo. Pues se la lleva puesta, ¿no? Pues, no sé cómo chingado le hizo. Le fuimos a comer menudo, güey, se puso la pulsera, y terminamos de comer, y le digo de que, a ver tu pulserita, y la busca, y no la tiene en la mano, güey. Pues no sé cómo, no sabemos dónde, pero no le duró ni un día la pulsera. Se le... Haz de cuenta que, lo que pensamos, que cuando se quitó el suéter, como le quedaba un poquitito grande, el mismo suéter se trajo la pulsera. Sí, se mamó. Le dije, ey, hasta el momento todavía le hacemos broma de que, a ver, deja ver tu pulsera. Y pues nomás se ríe, el meme, el chiste local. Hay chistes locales en familia también. Yo dejé un anillo en un baño de unos tacos por lavarme las manos, no mames. Yo por eso nunca me lavo las manos, güey. Yo tampoco uso anillos. ¿Alguien me puede aclarar el título? Agarra un pañuelo, limpia tu monitor, y ahí está aclarado. A mí también me están apareciendo mucha gente que no conozco, chat, en Twitter, porque ahora Twitter tiene el For You, tal cual. Me recomiendan puras mamadas. Hola, buenas tardes, Warzone. Creo que, bueno, regresamos a la batalla. La batalla ya ha empezado en un mundo muy cuadrado. ¿A quién le irás el otro domingo en la Kings League? De Pío, de Juaniquiladores. Pues mira, Rivers nunca me invitó a castear con ella, así que yo creo que ahí queda, ¿no? Yo creo que está bastante resuelto el tema. Que la apoye su puta madre, entonces. Aparte, sí, ya les agarré cariñito a los de aniquiladores, güey. Quieras o no, sí, sí, se agarra cariño, güey. ¡Oh, Brenta Frey se llevó el Oscar! ¡No mames! Quería ver eso, güey. A ver, ¿sí se llevó el Oscar? Nah, es que qué bonito, güey. Sí, quiero ver el video. Cuando tengan el video me lo pasan. Quiero ver qué dice, quiero ver qué dice. Su historia está bien pasada de verga, güey. Es horrible, güey. A ver, ojalá y no se lo hayan dado por compasión, porque el vato sí lo hizo por... O sea, hizo un buen papelazo, ¿sabes? Pero siendo los Oscars, luego se los quitan a otros y también hicieron un buen papel solamente por quedar bien. Pero qué chingón. Qué historia tan... tan cabrona la de ese, güey. La actuación fue buenísima, así que no. A ver, es que yo no dudo que su actuación haya sido buenísima. De hecho, no he visto la película. La ha querido ver y no he podido. Pero al vato yo lo conozco hace tiempo y sé que actúa muy chido. Pero igual, o sea, lo digo en plan de que si hubiera otro actor, otra actriz, que también se lo merecía un vergo. Pero se lo quitaron solamente por quedar bien, que es muy posible. Está de la verga. Porque así son, güey. Pero bueno, ahorita me pasa el clip, a ver si sale. La platiquita que se echa. Quiero escuchar qué digo. Aquí ahora sale Will Smith. No creo que salga, amigo. Por cierto, hoy se hizo una lista en Twitter de cosas que les debo. Porque les dije, oigan, pues, déjenme ver qué les debo, güey. Y voy a ver qué onda. A ver si puedo terminarla. Y me empezaron a chacar cosas que ni al caso, cabrón. Yo no recuerdo ningún 24 horas con esos cuatro, primero que todo, ¿eh? Eso se habló y se dijo que tal vez algún día se hacía. Man, no se prometió ni se puso fecha ni nada. Así que no estén mamando. Algo de un Lego. Algo de una Hot Top. Un montón de mamadas, cabrón. Se están haciendo bien pendejos. No era Lego, era rompecabezas. Rompecabezas sí se los debo. Ese sí, adjudíquenmelo. Aprendí esa nueva palabra, güey. También chalancito. O sea, el con doble Z. Ay, no. A ver, aquí está el TikTok. Brendan Fraser. ¡Se lo dieron por lástima! ¿Te imaginas que hubiera gritado eso, güey? ¡Se lo dieron por lástima! Alguien mamó del baza. ¡Esa mamada, qué, güey! Espera, que deje morir, pero me deje pensar de la partida. Quiero ver el premio. Ian McKellen me dijo que ser bueno, ser breve y ser asistido. Así que aquí va. Esto es bueno. Es otro premio. Es cierto, no había notado eso. ¿Quién me lo pasó? Busquen al cabrón que me lo pasó, Iván. De una. Es un Nesla. Es cierto, son los SAG Awards. Ah, ok, este sí es. Este sí es, güey. Ahora sí, ya. Y este regreso para Brendan Fraser me parece triunfal, dignísimo. Se alejó de las pantallas por sus problemas de dolores en la espalda. Pero yo quería ver su cara cuando lo anunciaban, güey. Adicción a los analgésicos, el malestar. Y estos problemas de dolores en la espalda, adicción a los analgésicos, el malestar. El rechazo que pasó por el abuso sexual que sufrió y para dedicarse a su hijo con autismo. No es poca cosa que cargar. Ahora Aronofsky, tremendo director y guionista, mago del relato y la persona que mejores finales le da a las películas, le dio un segundo aire como cuando se lo dio a Mickey Rourke. Lo trae a la gente para hacer un papel complicadísimo a nivel psicológico. Así que así se ve el multiverso. El multiverso. Por Dios. Le agradezco a la Academia por este honor y a nuestro estudio A24 por hacer una película tan atrevida. Estoy agradecido con Darren Aronofsky por lanzarme y arrastrarme para hacer The Whale. Le escribió Samuel D. Hunter, que es nuestra guía. No entiendo por qué tiene voz de mujer, güey. Sus corazones tamaño ballena. Es buen actor, ¿eh? Dentro de sus almas como nadie más lo puede hacer y es un honor ser nombrado junto a ustedes dentro de esta categoría. Quiero decirles que solo las ballenas pueden nadar a la profundidad y el talento de Hong Chao. ¡Qué traducción de mierda! En este negocio hace 30 años y las cosas no me cayeron fácilmente, pero sí había una facilidad que yo no valoré en su momento hasta que se detuvo. Y quiero decir, quiero dar las gracias por este reconocimiento porque no pudo haber sucedido sin el elenco. Bueno, ya, felicidades, gordo. Bueno, imagínate, el pinche Adrián Marcelo se va a estar revolcando, güey. Ahora le dan películas a los gordos, cabrón. Digo, premios, güey. El Adrián Marcelo se va a estar revolcando, cabrón. Imagínate ganar por gordo, cabrón. Por obeso, por ballena, güey. No puede ser, hermano. Nada, después voy a ver la peli. A ver qué tal está. No la he visto, de hecho. Sé que está buena. Dicen que está gordo. Es cierto, a mí también me dijeron un premio. Pero no fue por gordo. By the way, Everything Everywhere All At One se llevó la mejor película. Neta. Esa película no sé. Tengo que verla de nuevo y ponerle mucha atención, güey. Hay una parte solamente que la recuerdo mucho y es la de las piedras. De ahí ya no me acuerdo. Ah, sí, también. La de cuando se pelean con los dildos, ¿no? Es que esa película está bien fumada, güey.